Guácala, chuchaki, guagua, estas palabras captaron la atención de la autora gringa Maureen Clovers durante su tiempo como voluntaria enseñando aquí en Ecuador, donde observó que estas palabras significan feo, resaca y bebé respectivamente. Ella dice que el lingüista aficionado en ella encontró triste y más que un poco horroroso que la jerga ecuatoriana pareciera reflejar la visión común de que la gente indígena era fea, borracha y tiene muchos bebés, pero a los ecuatorianos no parecía importarles. Pero esperen, yo soy ecuatoriano y no saltemos a conclusiones precipitadas. Ahora, tengo que reconocer a Clovers, hizo una observación genuinamente interesante, también escribió un gran libro que deberían leer e hizo un excelente trabajo voluntario en Ecuador, pero como ella admite, es una lingüista aficionada y yo, como un compañero lingüista aficionado, estoy en desacuerdo con su análisis. Los ecuatorianos usamos una pletora de palabras indígenas sin un ápice de negatividad. Por ejemplo, achachay significa que frío, cancha significa campo de fútbol y carpa significa una tienda. Ninguna de estas tiene las mismas connotaciones pesadas y podría continuar. Cura significa sacerdote, chancleta significa sandalia, ñaña significa hermana, etc. ad infinitum. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia? Es fácil ver unas pocas palabras y pintar un cuadro lingüístico completo con ellas, pero así no es como funciona el lenguaje o la cultura. Cura.